Caballero, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jaime, Jaime Corre. Dígame, señor, usted hace... Antes de tomar los productos de la línea de Ángel Breña, ¿qué sentía, señor, en sus brazos, en su organismo, en su colon? ¿Qué sentía? Se adormecía el brazo. ¿Sentía adormecimiento? Olor de cabeza, mareo hay veces, cuando estaba parado y estaba así. Bueno. Se nublaba hay veces, ¿no? Podría ser eso triglicéridos, colesterol, de hecho, ¿no? Ahora me ha bajado, siento más tranquilo, puedo descansar más tranquilo. ¿No? Entonces, las vías urinarias, el colon, ¿cómo estaba? Tranquilo, ya no hay ardor, nada. Ahora está tranquilo. Antes no estaba así, pero ¿desde cuándo? ¿Qué es lo que está tomando usted? ¿Y desde qué tiempo lo está tomando estos productos? Estos productos que son puro testimonio de la línea de Ángel Breña. Dos meses. Ya está, dos meses. ¿Se puede decir que estos productos de la línea de Ángel Breña le han cambiado la vida? Sí, bastante. ¿Le recomendaría usted a todos los amigos? Sí, sí, más productivo me ha vuelto ahora. Ahora trabaja mejor, más productivo. Entonces, muchas gracias por su testimonio. Esto lo vamos a difundir a nivel mundial para que todas las personas sepan de que acá todos los productos son puro garantía. Les habla Ángel Manuel Breña Eulogio, analista químico profesional, titulado en la carrera de tecnología de análisis químico y especialista en medicina alternativa.